Y volver por calle Feria, queriendo aliviar el llanto de tu carita de pena. Que tarde de Marte Santo, con esta hermandad señora, que por esta andalte lleva el saber quererte tanto. Para ti, señora, reina, quien alcanzara a ser bálsamo, quien aliviarte pudiera de ese dolor y quebranto que tu semblante refleja, a gritarle del Marte Santo, ya casi estás aquí, otra vez. Un nuevo alborotón de golondrinas, el radiante despertar de un nuevo día, que se prepara en ese nuevo amanecer. Ya casi noto en mí tu odor fragante, de rosas de azahar y de azmines, un compendio de floridos jardines que te preceden en mi alma en el arte. Ya escucho el fluir de capilotes, el suave rumor de unos faldones, el ronco sonido de tambores y ese silencio que inunda tus rincones. Vizlumbro el dorado de tu paso, puedo ver la devoción hecha de cera, una penitencia que su fe te entrega y una madre que camina bajo palio. Ya llegas a redimirnos, ya te veo, te portan hombres que te sienten como suyo, así, tan seductor es ese humilde orgullo de llevar a Dios que juega del madero. Y solo pedirte queda que se cumpla mi deseo, que vuelva a sonar la banda y resuenen en Sevilla, una tras otra en las marchas, que se le ven hasta el cielo, pues son para ti plegarias, María llena de gracia y amparo de nuestras almas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!